Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Dr. Mariano Favaloro Locución Oscar Diprofio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud Vamos a tener un programa hermosísimo Para aquellos que se enganchan hoy por primera vez Les comento que somos un grupo de profesionales que hace 28 años Venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios Porque realmente pensamos que es la medicina que hay que practicar Llegar al hombre sano para que éste no se enferme Con un lenguaje liso, llano Y bueno, hoy es el día en la Argentina El día de la enfermería Y no puede faltar una enfermera del Hospital Garrahan Les comento los profesionales que hoy nos visitan Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo El doctor Mariano Favaloro Cirujano cardiovascular Que va a hablar de neumonía Y yo le dije, Favaloro, neumonía en esta época ¿No estamos fuera de...? No, no, no Así que nos va a explicar por qué realmente tenemos que tratar el tema También en esta época Que bueno, viene el verano Y sabemos que las neumonías disminuyen También estamos con el doctor Ricardo Galimberti Que es jefe del servicio honorario de dermatología Del Hospital Italiano de Buenos Aires Y médico asociado en dermatología Jefe del equipo de trasplante de piel Tema, viene muy bien para esta época Cuidados preventivos para tener una piel sana También está la licenciada Elisa Quiroga Ella pertenece a terapia pediátrica Del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan Y va a hablar acerca del hermoso rol que cumple Y tan importante una enfermera También con otro gran amigo El doctor Catalan Pellet Médico reumatólogo Consultor del servicio de reumatología Del Hospital Rivadavia Y bueno, hablar de artrosis Y cuando preparábamos el programa Decíamos, y le pregunté, ¿no? Es lo mismo la artrosis a los 50, a los 60 Que a los 80 Bueno, como les adelanté Hermoso programa vamos a tener Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro Buenos días, Ana María ¿Qué tal? Bien, un gusto Un gusto estar en el aire realmente Y hacer lo que amo Contanos por qué Tenemos que tener en cuenta La neumonía también en esta época Bien Hace dos semanas fue el Día Mundial de la Neumonía Entonces vos Muy bien dijiste Pero por qué ahora Y por qué está hecho en el hemisferio norte Y el hemisferio norte Hacen las cosas para ellos Para ellos es la época Para prevenir la neumonía No te olvides que el mes que viene Está nevado todo el norte de Estados Unidos O por lo menos muchas zonas Claro, porque acá cuando es primavera Allá es otoño Y estamos a la inversa Obviamente Sí Primavera, otoño Bien Y dentro de, a ver, sí, un mes Empieza el verano acá Y el invierno crudo allá Entonces, esa es la disparidad En el tiempo que tenemos con ellos Pero me pareció igual De todas maneras perentorio Porque hoy día No solo tenemos la neumonía en el niño Que puede ser de diversos causales Y como agentes etiopatogénicos Infectos contagiosos pueden ser virus O gérmenes Pero el germen Que tiene justamente el nombre de la enfermedad O que provoca el nombre de la enfermedad Que lleva el apellido Es el neumococo Y el neumococo es un germen Que se ha hecho bastante agresivo hoy día Y que tiene grupos etarios Que son mucho más proclives Y mucho más sensibles A tener la neumonía Y entonces en ese grupo Es donde se aconseja también A cualquier edad Perdón, no cualquier edad En cualquier momento del año Hacer una prevención Y la mejor prevención Para las enfermedades infectocontagiosas Es la vacunación Perfecto ¿La vacunación es anual O también hay otra que es más reforzada? Lo que pasa es que hay varias cepas Primero Vamos a decir que los niños de 0 a 2 años Son los que se deben vacunar Principalmente Los que tienen indicación precisa Y las personas de más de 65 años Todas Y después Los que tienen entre 2 y 65 años Pero que tienen comorbilidades O patologías concomitantes Que traen alteraciones metabólicas Que hacen más factible La aparición de enfermedades infectocontagiosas Y que bajan las defensas contra los gérmenes Que son por ejemplo Los obesos Los diabéticos Los que tienen enfermedades metabólicas severas Hipertensos Y entonces Inmunodeprimidos También a veces Mariano Con respecto al niño de 0 a 2 años Vos dijiste que se deben vacunar Esto No es en general ¿Está en la cartilla? Sí Ah Pues yo creí que eran los que tenían alguna patología No, no Está en el cronograma de vacunación Ah, bueno Entonces la madre que cumple Lo que realmente dice la cartilla Están cubiertos Claro Bien Y bueno Y eso el pediatra Se lo va a indicar Por supuesto Perfecto Este Quedó en el tintero La pregunta que hiciste vos Este Para el adulto Hay sobre todo Dos tipos de vacunación Una de 13 cepas Y una de 23 cepas Una tiene una duración Una inmunidad aproximada A un año O dos años Y la otra tiene entre 3 y 5 años de inmunidad Es decir Una hay que darla O todos los años O cada 2 Y la otra hay que darla Cada 4 o 5 años Y eso lo va a decir el médico infectólogo O el médico clínico Que vea al paciente En este caso Por ejemplo Mayores de 65 años de edad Y le va a decir Cuando aplicársela Y cual Ahora Este año No se El resto de los años Se la daba junto A la H1N1 Que es la común La de la gripe Claro Eso porque viene el frío La campaña nuestra Como dijimos Sería cuando empieza el otoño Y se viene el invierno Claro En mayo Esto se hace abril Marzo, abril, mayo Antes de que empiece el invierno Se tratan de hacer Claro Ajá Claro Exactamente O sea que es para que También, bueno Tomemos conciencia Que el año que viene Hay que darse la vacuna Exacto Con la cepa correspondiente ¿No? ¿Ya vamos a tener o no? No, no ¿Va variando? No, no, no Esa no varía La que varía Es la cepa El H1N1 El H1N1 Digamos vacuna gripal Porque hay distintas variantes También no todo es H1N1 Es la principal Y por ejemplo ahora Ellos van a tener la gripe En el hemisferio norte Y nosotros tenemos la suerte Que van a ir fabricando Las vacunas para las cepas esas Exactamente A ellos les llega bien la vacuna Y a nosotros nos llega mucho mejor Porque cuando el virus llega Al hemisferio sur Nosotros tenemos la vacuna lista Y probada En algo teníamos que ser superior No vamos a ser superior En corruptos solamente Claro, suerte en algo Por lo menos tenemos suerte De que la recibimos de carambola De saber la cepa Y la vamos a recibir Exactamente Perfecto Hay que vacunarse en Favaloro ¿No es cierto? Me parece que sí Bien Bien Muchísimas gracias Ahora sí Vamos a hacer un corte Y luego continuamos Señor empresario O profesional de la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento De publicidad 154-989-0420 Descubrí tu vocación docente Elegí a enseñar Es un programa Para que estudiantes De los últimos años De secundaria Conozcan el mundo De la docencia Más información En buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Muy buenos consejos Nos dio realmente El doctor Javaloro Como para recordarlo Nosotros para el año que viene Y bueno Ya lo presenté Estamos con un gran amigo El doctor Catalan Pellet El tema Arthrosis Muy buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Anuaria? ¿Bien? Un gusto Un gusto verte Son muchos años Y yo me jacto siempre Del hermoso grupo humano Y profesional Que tiene Hablemos de Salud Y para hablar del tema Que preocupa mucho Porque bueno Que más que menos Terminamos en una artritis O una artrosis Como en este caso A través de los años Entonces yo me preguntaba Cuando conversábamos Acerca del tema ¿No? Si decir bueno Tengo artrosis a los 50 Es igual que decir Tengo artrosis a los 80 Claro La pregunta creo que tiene Un nexo previo Que es cómo llegás Porque el tema es Cómo llegás a los 50 Cómo llegás a los 60 O cómo llegás a los 80 Y eso es importantísimo De punto de vista profiláctico Es decir El análisis De lo que te toca Ya está mediado genéticamente Yo puedo hacer un diagnóstico De osteoartritis erosiva O sea de artrosis Importante en un chico Porque está orinando Biomarcadores Eso lo puedo hacer A un nivel de investigación ¿De acuerdo? En este momento Puedo marcar genéticamente A un individuo Y puedo medirlo Ahora bien Es lógico Lo que te estoy diciendo Dentro de un campo De investigación clínica Cientifica Sí Porque estás en trabajos No es lógico pensarlo En un chico de 10, 15, 20 años El asunto es cómo llegás a los 50 Si a los 50 vos llegaste Entera Con tu desgaste propio Y con tus genes propiamente Dándote su opción Vas a tener una respuesta En el desgaste mejor Vas a tener un criterio Y esto tiene que ver Con el ejercicio físico El ejercicio físico Debe ser realizado En forma periódica Debe tener un margen Para nosotros Muy importante Mucho más importante Que muchas otras cosas Que ponemos enfrente Y que no son tan importantes Anteño Algunas veces Los pacientes Las personas Perdón Dicen Yo no tengo tiempo Pero bueno O ya tengo 70 O ya tengo 60 Porque piensan Que el ejercicio físico Es ir a un gimnasio De pronto ¿Se puede considerar Ejercicio? ¿El caminar 25 minutos diarios Todos los días? Bien Vamos a ver un poquito El caminar Hasta una edad determinada Se sugiere Y estos son los cardiólogos Lo que te dicen 45-50 Que es lo mejor Que uno puede hacer Para su aparato cardiovascular El problema que tenemos después Es que estamos caminando En cemento No estamos caminando Ni en pasto Ni en arena Y tampoco estamos caminando En tierra Por lo tanto El impacto Que sugiere Un individuo De más de 60 años Caminando Con una interfase Que es una suela ¿Sí? Nada más En estas ciudades nuestras Es impacto Yo diría Que eso tiene que ser disminuido No el hacer La vida diaria Pero si el caminar En forma repetitiva Esto Sugerencia Disminuyámoslo No quiere decir Que no se debe hacer ejercicio Bicicleta fija Escalador Ejercicios de rehabilitación Dinámicos sin impacto Sugerencia absoluta Esto tenemos también Que tenerlo en cuenta Después de los 60 Acá la cosa Se pone un poco más pesada Con respecto al impacto Disminuimos cartílago Pagamos impuesto por vivir Disminuimos cantidad de agua En esos cartílagos Nos achicamos Yo tenía un paciente Que me dijo Doctor me achiqué Y yo le digo Pero creció mentalmente Porque la experiencia Que usted tiene ahora No se hubiera dado Si no se hubiera achicado Y eso es tiempo y espacio Como ser Entre cartílago y cartílago Hay una gelatina Que va disminuyendo A través de los años Entonces por eso Muchos tenemos Algunos problemitas ¿No es cierto? En columna Y dolor Y falta Ese colchoncito Que nos da la altura Y que nos Nos protege del dolor Exacto Fíjate Cómo se puede suplir eso Lo que vos tenés Alrededor de los huesos El cassette No te lo pueden cambiar O sea que la vértebra El hueso No se puede cambiar Lo que sí tenés Alrededor Es músculo Y el músculo Y el músculo Y el músculo Hacen de soporte Y de separador Entonces por ejemplo A ver ¿Cómo me hago un corsé anatómico Yo si tengo dolor de espalda? Hago paravertebrales O sea los espinales Hago los abdominales Usted me estaba preguntando Un hijo mío Para qué me servía La física en medicina ¿No? Mirá lo que pasa Cuando uno pone bien Sus abdominales Hay una ley que dice Toda presión ejercida En el seno de un líquido La panza es líquida Se maneja en todas direcciones Y sentidos Esa es una excelente manera De pensarla Para cuando uno tiene Un buen par de abdominales Va hacia el líquido De la barriga Y hacia atrás En la columna Juntos con los paravertebrales Te hiciste un corsé anatómico Es decir Que el concepto básico Del ejercicio Es fundamental Aparte Antiguamente Uno veía Y se lo sigue viendo En el gimnasio Donde se ponen Las dos manos Detrás de los dos brazos Detrás de la nuca Y se levantan Hasta la rodilla Pienso que según la edad No hace falta Ni siquiera levantarse Hasta la rodilla Pero sí Bueno Llegar a levantar A despegar La cabeza del piso Unos 20 centímetros Exacto Yo creo que A estas edades En donde uno da Un solo paso en falso Y se queda tres meses afuera Es indispensable Tener a alguien Que lo maneje Que lo dirija Eso es lo principal Pero no todo se puede Porque un personal training Está costando Bastante caro Muy Yo diría que muy Pero ¿Sabés una cosa Que es fantástica? La comunicación En internet Uno puede buscar ejercicios Bien Que se pueden hacer Según las edades Cronificados Según el tiempo Periódicos Todos Excelente Ahora El hecho de tener a alguien No me refiero Al personal training Específicamente Pero ir a un gimnasio Tener un club Al cual yo pueda acudir En forma periódica Claro pero yo siempre digo Antonio Catalán Pellet Por ir a un gimnasio Que yo veo Como hacen en un gimnasio Cada uno Salta como puede Y hace lo que puede Y uno no sabe El profesor Ve al grupo En general ¿No es cierto? Y pienso que a partir De cierta edad Ya uno tiene que tener Algo personalizado Bueno Porque cuide Lo que estás diciendo vos El salto Que muchas veces Está saltando Y está saltando Sobre cemento Correcto Entonces da La frase esta Que te doy Para ingreso Al profesor Ejercicios dinámicos Sin impacto Eso sería lo mejor En esa frase Está incluida La recomendación Hacia el otro Si sabe o no Ya es un problema del otro Con lo que yo Que tengo que hacer Y no me ha dado daño Bien Bien cuidarse Después hay medicamentos En forma natural Porque uno intenta No llegar a antiinflamatorios Y analgésicos ¿No es cierto? Perfecto El concepto De no llegar a antiinflamatorios Y analgésicos Sugiere eso Tener un soporte De tendón y músculo Apropiado Ahora bien ¿Cómo retardamos? La palabra retardar En medicina Es un poco Media compleja No se puede definir muy bien O sea La pondría entre comillas Pero ¿Cómo hacemos Para que esto vaya Un poquitito más de espacio? Hay medicamentos En el campo médico Que se llaman Drogas de acción lenta Contra la osteoartrosis Que son naturales Que son vegetales Ay que bueno ¿Cómo? Que tienen Y bueno Hay incluidos Vegetales No interesa el nombre comercial Pero se interesa El hecho de que No tengan Elementos químicos Que traduzcan Una cosa Que yo pueda tener De reactividad En mi estómago Por ejemplo ¿De acuerdo? O sea que hay algo natural Que se puede En gotas O en grajeas Sí, sí, sí No vamos a vender nada No, no, no No podemos Pero ¿Y cómo se da cuenta? Yo te nombro La formulación química Que es muy simple Hay unos que se llaman Diasereína Hay otros que se llaman Condroitinsulfato Hay otros que se llaman Glucosamina Hay otros que se llaman Insaponificables De palta y soja Son elementos naturales Que actúan Mirá ¿Te acuerdas que Los ginecólogos Contemplan mucho La acción de las fitohormonas En la mujer? Sí Muy bien Son hormonas fitodependientes O sea vegetales Interprendientes Acá también ¿Y qué se ve En los trabajos de investigación? Se ve que son Anticitoquinas Que son elementos De bala inflamatoria En forma natural No te voy a decir Que es un diclofenac No te voy a decir Que es un antiinflamatorio Más importante No No es antiinflamatorio Disminuye A un nivel vegetal Perfecto Toda la acción O un poquito De la acción Que uno tiene ¿Quiere decir entonces Que la palta es buena? No en esa No en la forma En la cual Hay que comer 10 kilos de palta Más o menos Estaba hablando El otro día Para los antioxidantes Había que comerse Una bañadera Claro Yo lo sé Por la vitamina C Hay que comerse por día 20 kilos de pomelo Más o menos Pero hay algunos Te digo que hay Algunos preparados químicos Que son relativos No, no, no Lógico Yo te digo que Si uno va a la fruta Claro Obviamente El concepto De la fruta Y de la carne Y de etcétera Etétera Mirá Que interesante Hay una gente grande Que te dice Doctor Que raro Tengo artrosis Y no como carne Que buena sentencia Porque en realidad Lo que estamos observando En esa gente Es lo que quedó De sus abuelos O de sus bisabuelos En donde en el siglo XVIII Y XIX Todo era gota Todo era gota Todo era gota No me lo cuentes Todo era gota Sí Viste, genial Entonces ¿Cómo llegás al sistema? Y bueno Llegás con lo que tenés Y con lo que haces El tema es después de los 80 Y con los genes que heredaste Exactamente Con los genes que heredaste Y las consultas Al médico de atención primaria Que son fundamentales La reumatología Es rama De la medicina interna Por lo tanto Tiene que ser evaluada Desde el principio Con un médico De atención primaria Y después derivado ¿Y los síntomas? Los síntomas son Desde dolores importantes Hasta Hay una frase célebre No me puedo levantar Del asiento, doctor Yo digo ¿Por qué no se puede levantar? Porque es como Que me faltara fuerza Y me duelen las rodillas ¿Cuáles son los músculos De la pierna Más Más Importantes? Los cuádriceps Si yo no tengo cuádriceps Después de una idea determinada No me levanto de un asiento Es una realidad Y los dolores que imprimen La rodilla En su toque En su Disminución del espacio Hace que estos Estos cuadrices Tengan un valor brutal En todo momento En la caminata Por ejemplo ¿Cuáles son los dolores? Hay dolores nocturnos En la artrosis Los menos No Los dolores nocturnos En la artrosis Significan otra cosa En el paciente ¿De acuerdo? El descansar mejor Quizá tenga un accionar Y los dolores sean Algo relativo A lo que yo estoy sintiendo Anímicamente también Es muy raro ¿Sabes lo que yo estoy notando Un tiempo a esta parte? Sabemos que una de las adicciones Quizá decís ¿Qué va a decir Ana María? No tiene nada que ver ¿No? Una de las adicciones De nuestra época tremenda Es el celular El whatsapp Los jueguitos Esa comunicación Que ya se está eliminando El cara a cara El salir a tomar un café Porque en total Durante el día Ya nos mandamos 58.900 pavadas Bien Algunas no son No voy a ser tan absolutista Yo sé que en mi núcleo Está Gente profesional Y gente no profesional Son las doce y media De la noche Y yo recibo Los mensajitos Y si yo los recibo Es que yo también estoy Despierta Entonces uno se duerme A la una de la mañana Y después tiene que arrancar El que menos A las ocho de la mañana Y pienso que estamos Desfasados por la tecnología Totalmente de acuerdo Ay que suerte Porque estoy con un grupo De enfermos No, totalmente de acuerdo Mirá Yo creo que variando Entonces al mismo tema Te diría una cosa Yo te iba bajando Las escaleras del hospital Río Aver 1890 Es un edificio enorme Dos pisos Un piso son dos pisos de ahora Con el celular en la mano Y uno que estaba Barriendo el piso Me dice Me motivó Y me dijo lo siguiente Doctor Usted está mal ¿No es cierto? Porque realmente Bajar Las escaleras Con el celular En la mano Después de los 60-70 Señores Pero vos tenés 40 Así que no tenés problema Yo tengo 35 Ana María Pero eso no importa Me adelanto Totalmente Totalmente Hay una publicidad Que sale por televisión Excelente Que va manejando Con el celular Y se come Ese coche de costado Porque de frente Uno mira Por inercia ¿No? Entonces bueno Eso es otro Otra de las adicciones Mortales Totalmente de acuerdo Creo que el hecho El hecho fundamental De tenerlas en cuenta Hacen a todo Lo que estamos hablando Pero te diría que Yéndome un poquito más A la parte Que nos toca Con respecto A los 60-80 Ya después de haber llegado A los 80 Realmente Bienvenido seas Porque ahí te convertiste Y si no lo hiciste Perdiste De inteligente A sabio Ajá El concepto De pasar De inteligente A sabio Después de los 80 Significa Pensar en el otro Y el concepto De pensar en el otro No debe ser Que yo pierdo El conocimiento Por mí mismo Sigue el ejercicio Sigue el ejercicio Sigue la consulta Sigue el contexto De preocuparme Por mí Y por el otro Y por el otro De ahí es pasar Inteligente A sabio ¿De acuerdo? El que no lo hace Perdió como en la guerra Pero el seguir Con mí mismo Y mis ejercicios A pesar de que Somos mamíferos Ustedes han visto Es muy interesante Ustedes han visto Los que llevan perros Los que pasean perros Esa es una idea Fantástica De los mamíferos Que somos Cuando uno ve Un perro mayor De 14 años Cuando van los perros A buscarse Es decir El paseador Yo lo veo Siempre me paro Y lo miro Porque es el ejemplo nuestro La tendencia Después de una edad Es a quedarte quieto En un sillón El perro se queda quieto Mirá Estaba viendo el uno El otro día Que lo pasaban A buscar al más Uno que no tendría Más de 4 o 5 años El más grande Se quedó Acostado Y primero Para guardar energía No ser tironeado Al salir ¿De acuerdo? Somos mamíferos Nos sentimos cansados Después de las 5 o 6 De la tarde Sí, es real Aparte Los perros También tienen problemas De caderas Artrosis Total Y son más sabios Que nosotros Pero voy al hecho De lo mamífero Y cómo lo significamos Es anormal Doctor La pregunta Que a mí me duelen Las articulaciones Y me quiera sentir En un sillón Me siento mejor Que caminando Por supuesto Que es normal Quizá en la cueva El contexto sería En la cueva Cuando éramos primitivos Dos hombres Y el tigre Y el diente de sable Nos comía Sería quedarnos adentro Y que la tribu Nos trajera comida Después de los 35 o 40 Porque éramos viejos Pero el concepto De mamífero Es un concepto Que debemos acostumbrarnos Es normal Que tengamos Cansancio Unidad determinada Es normal Que nos sintamos Mejor descansando De ahí nuestra mente Como para poder crecer En músculo Ejercicio Y consulta Por mis dolores articulares Totalmente Totalmente Entonces Sabemos que existe Medicación Y que la mejor medicación ¿No es cierto? Cuando los dolores No son muy fuertes O sea Uno tiene que recurrir A todos estos Antiinflamatorios Y todas estas cosas Que pululan Es el ejercicio Es el no quedarse Me gustó eso Del sillón Porque yo Veo mucha gente Que si bien Pasaron los 70 años Ya a los 60 Las atrapó el sillón Exacto Porque son mamíferos Claro Ahí está el tema Entonces Están ahí Claro No me duele Me pongo frente Al atrapabobo Que es el televisor O agarro Como es el celular Y no se van a guardar De esa manera Se ponen peor Guardándose ¿No? Entonces Resumiendo la situación La consulta primaria Para saber Lo que me está pasando Bien Segundo Mantuve o no Mi ejercicio Durante los años En forma permanente Y periódica Y nunca es tarde Para empezar Exactamente Nunca es tarde Para empezar Y que tiene que ser La palabrita Es dinámico Sin impacto Ese es el concepto De una edad determinada Caminemos por el pasto Caminemos en la tierra En una plaza Demos 14 vueltas A la plaza Exactamente El resto Ya veremos Qué pasa Porque depende De los genes De cada uno Catalán Pelé Como siempre Un gusto Escucharte Y entrevistarte Vamos ahora sí A hacer una pequeña pausa Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedia Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página Triple W Punto Hablemosdesalud Punto com Punto ar Este verano Venía a Mar del Plata A disfrutar de un montón De propuestas gratuitas Plazas llenas de comodidades Entretenimiento Espectáculos y beneficios Para toda la familia Venía a Mar del Plata Que te haces feliz Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores 70 años Con los pies en la tierra Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales Y corporales personalizados Para contactarse 011 69 68 11 12 O vía mail Karina Uranga Arroba Hotmail Punto com Y continuamos con Hablemos de Salud Y bueno, quiero agradecerle a Alicia Fernández Que, bueno, parece que es una fanática nuestra Y nos pone muy contentos Porque antes nos llamaban por teléfono, ¿no? Y después cuando empezó a declinar Y yo decía ¿Qué pasa? Que no nos siguen más Y no, lo que pasa es que Las cosas cambian, ¿no es cierto? Las redes sociales nos atrapan Nos pueden ver Y bueno, este Esto es el avance tecnológico Alicia, muchas gracias, ¿eh? Seguí escuchándonos Viéndonos Bien Estamos ya con el doctor Galimberti Que ya lo presenté El jefe del servicio honorario de dermatología Del Hospital Italiano de Buenos Aires Entre otras cosas que ya fue presentado Con él vamos a hablar de un tema importantísimo Como es el cuidado, ¿no es cierto? De la piel, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si hay algo preventivo Para mantener una piel sana Porque nosotros decimos Y bueno, me lastimé Y bueno, tengo un lunar Y bueno, tengo una verruga Pero ustedes saben que Digamos que la piel es la parte más grande Es un órgano Es el órgano más grande del cuerpo ¿Es así, doctor Galimberti? Sí, sí, hemos luchado Para que sea el órgano más grande Para darnos un poco de más importancia No, no Eso es cierto Hay que ver que En realidad el órgano Es decir, de la piel Es el órgano de presentación por excelencia Que es lo primero que vemos En algunas personas vemos los ojos Pero en otras vemos también la piel Y lo primero que presenta un clínico Cuando va a hacer su consulta Es la piel Y la piel se expresa de distintas maneras ¿No? Quiere decir que si uno tiene miedo Y está sudoroso Puede estar pálido Si uno tiene bronca Se pone rojo Quiere decir que la piel Que si bien está relacionada Con el sistema nervioso central En poco No tanto como se quiere relacionar Es decir, expresa un estado de ánimo Y ahí entonces es importante cuidarla Porque cuanto mejor esté Más relación Y mejor calidad de vida vamos a tener En realidad Como la piel se observa Es decir, y la gente se la ve Lo primero que llama la atención Es todo aquello que nosotros podemos observar En la piel Que es una ventaja La ventaja en comparación Nosotros podemos estar mal del estómago Pero no vemos Qué es lo que está pasando dentro del estómago Podemos tener una infección pulmonar Pero no vemos lo que está pasando dentro de los pulmones La piel habla En cambio la piel sí, la vemos Entonces nos levantamos a la mañana Nos ponemos frente al espejo Y si vemos entonces una lesión inflamatoria Si vemos una supuración Si vemos algo Ya nos llama la atención De ahí entonces que Por un lado Nos llama más rápidamente la atención Y por otro Tenemos la posibilidad de ejercer Los cuidados y las prevenciones Mejor que en otras enfermedades De otros órganos ¿No es cierto? Porque la podemos ver De ahí que entonces se esclave El cuidado de lo mismo Porque bueno El ser humano siempre se cuida de todo Y esto también Hay que cuidarla Doctor Yo recuerdo Y ahí por ahí Me descubren la edad Se ponían bebida cola Para tomar sol Se untaban con tomate Claro ¿Qué es lo que se...? Lo que pasó fue lo siguiente Bien El estar tostado En un determinado momento Era sinónimo de salud Es decir Que si usted estaba blanco No estaba con salud Pero qué pálido que estás Estás demasiado blanco Te hace falta vacaciones Te hace falta tomar sol El sol Que en parte es importantísimo Porque nos ayuda a sintetizar La vitamina D Que es crucial Hoy en día Para muchas actividades No solamente de la piel Sino también del individuo Es decir Se fue transformando Es decir Que parecía ser Que uno estaba bien Si estaba tostadito Entonces Las modelos Tenían que tener Un cierto color de piel Que contrastara con sus ojos Lo mismo pasaba Con los artistas Y en realidad Ese bronceado Entre comillas Nunca fue saludable Para la piel Creímos Que la exteriorización De un color De la piel Nos daba O un estatus O una indirecta Noción de salud Con el tiempo Aprendimos que no Aprendimos que el estar tostado Implicaba una estimulación De melanocitos Por la radiación solar Y entonces apareció El concepto De fotodaño Fotodaño Es decir Que la piel se dañaba Por la acción De la radiación lumínica Que se semejaba Al fotoenvejecimiento En realidad Que la piel envejecía Por acción De la radiación solar Indistintamente También por el tiempo Quiere decir Que todavía La cultura blanca No está generalizada En el mundo Hay algunos Modelistas En Estados Unidos Y hay algunos Modelistas en Europa Que generan Con sus modelos De vestimenta Y apoyan La cultura blanca Y entonces No hacen Pigmentaciones No hacen cama solar No hacen situaciones Que estimulen La pigmentación Sino que mantienen Blanco A sus modelos Con respecto a la cama Solar ¿No es cierto? Asiduamente Venía un profesional A hablar del tema Y él le decía La cama solar Es una cámara solar Que es dañina Claro En realidad Lo que pasaba Es que Habría que aclarar algo Los médicos Dermatólogos Utilizamos las cámaras Con fines terapéuticos No es cama solar Era Es decir Era una cámara Era una cámara Que tenía Una determinada cantidad De tubos 44 tubos Específicamente Entonces se rodeaba Todo el individuo Y tenía que estar Recibiendo esos 44 tubos La cama solar Fue una variante Que se hacía Con menos tubos Acostadito En reposo Con una toallita Pero tenía menos cantidad De cualquier manera Nosotros lo utilizamos Para alcanzar Un objetivo terapéutico Y en realidad La cama solar Alcanzaba simplemente Un bronceado Que no era nunca terapéutico Sino que lo que hacía Era acrecentar El daño de la piel Y no era para cuidar la piel Era todo lo contrario Para dañarla más Ahora Hay profesionales Dermatólogos Que según la persona O el paciente Le dice Antes de ir a tomar sol Tantos minutos En una cama solar Claro ¿Eso por qué mandan? Bueno Existen algunos Pacientes Que son sensibles A la radiación solar Bien ¿Qué quiere decir? Que hay Una dermatosis De origen solar También Y esto Una alergia Lo que se llama Fotoalergia A esas personas Que tienen fotoalergia Se les puede Es decir Indicar Una radiación UVA O UVB Es decir Que si es de las cámaras Médicas Están medidas Para que la piel Se vaya acostumbrando Y no reaccione A la fotoalergia Si usted va recibiendo Como un baño Es decir El UVA Y el UVB Que es la radiación De larga y de corta Longitud de onda La piel La piel entonces Va estimulando melanocitos Que son protectores Y por consiguiente No hace La alergia A la reacción Lo que se llama Y media La fotoalergia Es para esos casos Que nosotros Mandamos Por ejemplo También hay una manera De mandar a tomar sol Que es la más práctica Que es lo que yo llamo Sol tardío Cuando la sombra Que dibuja el cuerpo Supera Su altura En ese momento El sol Tiene una carga De UVA Y UVB Que es antiinflamatoria Y es antialérgica Eso sería a partir De las 5 y media 6 de la tarde Ah 5 y media Puede depender De donde estemos ¿No es cierto? Porque se decía Se dice generalmente Después de las 4 de la tarde Pero hoy en día Las 4 ya no es tanto Si medimos la radiación Hay una gran cantidad De carga nociva Y tendría que ser 5 y media 6 Y cuanto más tardía Mejor Y que no se respeta Doctor Porque son las 12 del mediodía Y la gente está tirada En el sol El problema es que Los jóvenes duermen Al mediodía Al sol Bajo el sol Exactamente Y a la noche Van al boliche Y salen del boliche Y se tiran en la playa Y se duermen en la playa Al sol Lo peor que puede pasar Dos cosas es lo peor Que puede pasar Primero Dormir en la playa Con la radiación solar Es lo peor que puede pasar Porque la La disposición De la circulación De la sangre Se va deteniendo En la zona Donde se está descansando En el decúbito Que está utilizando Y por consiguiente No está oxigenando Ni está Es decir Actuando De termo Para bajar la temperatura Del daño solar Y además Y además es porque Cuando mayor carga De ultravioleta Sé que son Las cancerígenas O infrarrojos Que tiene el sol Al mediodía Pero bueno Y hay mamás Que dicen Mi bebé A partir de qué Tiempo De qué mes Puede tomar sol Ah, nunca Nosotros nunca dejamos Que los bebés Estén dispuestos al sol Dicen No, total Lo pongo debajo De la sombrilla Ah, pero se queman igual La arena Se queman igual Por ejemplo El reflejo Quema más Que el sol directo Vamos a reiterar Este concepto Una arena blanca Quema más Del reflejo Que rebota Que del sol directo Se multiplica Por tres O por cuatro La nieve Se multiplica Por quince Y el agua Cuando uno hace deportes Se multiplica Por diez O por ocho ¿Qué quiere decir? Que hay gente Que dice Yo no me expongo El sol, doctor Estoy debajo De la sombrilla Y si yo voy Con un barco Voy con una sombrilla Pero nunca estoy Pero se quema más Por el reflejo Que por la acción directa Y debe utilizar Protector solar también Y eso es lo que La gente cree Que porque el sol No le da directo Por eso muchos De los Los que hacen Esquí No se dan cuenta Porque usted En la montaña Tiene mucho menos grados Después tiene la nieve Está todo frío Y no se nota Que se va quemando Es terrible Es la que más Quemaduras Y la que más Predispone al cáncer de piel Es esa, la nieve Y a menudo Se ve debajo De las sombrillas El bebé Todo el día Todo el día Bajo las sombrillas Y además con agua Doctor, ¿cómo El protector Que se debe usar ¿Cuál es el ideal? En este momento Es decir La Organización Mundial De la Salud Puso un número Que es el número 50 Factor de protección 50 ¿Por qué puso 50? Porque de trabajos De investigaciones Que se hicieron Se llegó a la conclusión Que más No tienen mucha Mayor prevención Los principios activos Se eliminan En la misma cantidad De tiempo Que uno 50 Por consiguiente Usted compra Un factor 100 Y no es que tiene Mayor protección En el tiempo del día Sino que tiene La misma protección Que con 50 Y el principio activo Sale más caro El producto sale más caro Pero protege Exactamente igual Yo diría que Más que el número Que podemos decir Que si no es 50 Es 40 Pero está ahí En realidad Ese es como Lo tomamos Se necesita Fotoeducación La fotoeducación Implica que Un protector solar Se debe colocar Cada hora Hora y media De acuerdo a la temperatura No lo hace nadie Porque desaparece El principio activo A veces la gente Vio compra Ana María Esos cosas que dicen Bueno Vamos a utilizar Este que es Waterproof resistant Es decir Que en inglés Sería resistente al agua Lo que es resistente Al agua Es la base Pero no el principio activo El principio activo Desaparece Por consiguiente Nosotros vamos a tener La sensación De tener una crema Puesta Pero no vamos a tener La protección Claro Pasa lo siguiente Doctor Todos los años Hablamos de lo mismo Y bueno Alguno nos escuchará Si vamos a la realidad Y a la práctica Cuando van a comprar Protector solar No Y deme 30 Me quedo una semana Y no voy a venir Después Si yo tengo una familia Mínimo Dos Cuatro personas somos ¿No es cierto? Y estamos las cuatro Personas en la playa Y cada hora y media Me tengo que poner Un montón Un balde Necesito Un protector solar Por día Claro Entonces La teoría No está No marcha Paralelo A la realidad Claro Es decir Una cosa es Las investigaciones Que tienen Protocolos Es decir Reglados Para poder sacar Conclusiones Y otra cosa Es la vida diaria Pasa con todo Con todo Por ejemplo Cuando aparecen Los productos nuevos Se investigan En los pacientes sanos Sí Pero después Cuando se utilizan Los remedios Se utilizan En los pacientes Que viven En la comunidad Y no todos Están sanos Entonces pueden aparecer Efectos colaterales De ahí lo que importa Es la farmacovigilancia Después que sale A la venta Un producto A ver Qué es lo que pasa Con los mortales Que tenemos De todos De todos Los problemas Pero bueno Uno tiene que Educar Con lo que tenga Y después Pero se va mejorando Yo creo que se va mejorando La gente está tomando Conciencia Doctor Yo me quedaría horas Charlando con usted Sí No está bien Pero si no La licenciada No va a poder hablar Doctor Me parece muy bien Me parece muy bien Pero ella pertenece Al staff Y lo vamos a llamar En otra oportunidad Ya el año que viene Porque en diciembre Ya terminamos Vienen las fiestas Y bueno Nuestra programación Va a seguir al aire Pero grabada Así que a partir de marzo Doctor Vamos a ver los estragos Que causó El sol mal tomado Muchas gracias Gracias Vamos a hacer Por favor Una pequeña Pequeña El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través de una Calificada información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedad Mediante la promoción De la salud Descubrí tu vocación docente Elegí enseñar Es un programa Para que estudiantes De los últimos años De secundaria Conozcan el mundo De la docencia Más información En buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires El campo El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores Rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De trabajadores Rurales Y estibadores 70 años Con los pies En la tierra Continuamos con Hablemos de salud La verdad que cuando Ustedes escuchan Las publicidades O los consejos Nosotros acá Hablamos Y es tan rico Todo esto Que sería bueno De poder Algún día Sacarlo al aire ¿No? Bien Ya estamos Con la licenciada Del hospital De pediatría Juan P. Garrahan Elisa Quiruga Ella la presenté Ella pertenece A terapia pediátrica Del hospital Hospital que vos sabés Que quiere muchísimo Porque 10 años Transmití desde el hospital Y siguen viniendo En todos los programas Un profesional Y yo la verdad que Estoy más que agradecida Con el Garrahan Es una labor mutua La que hacemos ¿No es cierto? Y la gente necesita Mucho el saber Y cada vez que vienen Del área de enfermería Yo me pongo muy contenta Porque de pronto Bueno Otras áreas Que tienen Los profesionales También de la salud Los llaman De todos los programas Y es como que El enfermero Tiene una labor Tan importante Porque es el que está Todo el día Junto al paciente Como contención Como cuidado Contanos la labor De la enfermería ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto Estar acá Y bueno Un poco La labor El rol De la enfermera Es el cuidar El cuidar El cuidar al individuo En todos los aspectos ¿No? Y en nuestro caso En particular Se amplía La familia Esa familia ampliada Es la prevención Es la educación Es todo eso Que incluye ¿No? Que se sintetiza En el cuidado diario Del paciente O del niño En mi caso Yo, bueno La gente más o menos De mi edad Puede recordar A Antonio Gazaya Sí Cuando Típicamente Él Personalizaba ¿No? Una Enfermera Sí Y por ahí decía Atrás, atrás Pero esto Pero otro Y gritaba Entonces Yo digo Bueno Con el correr De los años La enfermería Tomó el rol Que le correspondía Y tienen que tener Un estudio ¿No es cierto? Totalmente Una preparación ¿De cuánto es el estudio De enfermería? Tenemos un título Intermedio De profesionales De enfermeros profesionales Que lleva tres años De universidad Y el título de grado De licenciado Que lleva cinco años De universidad Y la capacitación continua Porque en salud Todo el tiempo Va cambiando Entonces La capacitación continua Es necesaria En el área Que vos estás Quiroga En el área De terapia ¿Cuántos pacientes Hay? En la terapia intensiva El hospital Tiene muchas Terapias intensivas En donde yo estoy Específicamente Es una unidad De cuidados intensivos Pediátricos De pacientes Inmunosuprimidos Y tiene una capacidad De ocho camas Aproximadamente El paciente Inmunosuprimido ¿Qué tipo de paciente Es? Para hacerlo Más entendible Es un paciente Que tiene bajas Todas sus defensas Y necesita cuidados De aislamiento Necesita estar solo Necesita Muchos más cuidados De una persona Que sea Inmunocompetente ¿Qué pasa Por ejemplo Con O sea Estos pacientes Vienen de diferentes Partes del país Generalmente ¿No? Sí Bien ¿Qué pasa Con las familias? Es Eso Por eso Cuando nosotros Hablamos de cuidado Y yo le decía Al principio El cuidado De la familia Porque Vienen A veces Llegan A una salita Periférica En alguna provincia Del norte Del sur De los Cuatro puntos Cardinales De la Argentina Y Llegan Les hacen El diagnóstico De la enfermedad Los suben A un avión Y los traen Al hospital Y quedan hijos Quedan Toda la familia ¿No? El resto Y esa madre Desmembrada Y esa madre sola Acá Que se vino Con lo opuesto A veces Y que es todo un tema Tiene la angustia De tener su hijo Enfermo En una terapia intensiva O internado En el hospital Y por el otro lado La angustia De sus hijos Que la extrañan Y que no entienden Por qué se vino No entienden La enfermedad Del hermano Claro El problema Del trabajo También Los padres Que dejan un trabajo Y que tienen que volver Que son el sostén De esa familia Y que no pueden hacer Ni una cosa Ni la otra Y es muy angustiante Para la familia Y necesita Mucho acompañamiento Bueno También está Por suerte ¿No es cierto? No sé si en este caso Lo cubre La casa Garrahan ¿No? Sí, sí Está Ellos tienen Al menos Que quizás Es familia humilde Que no puede venir Y estar en un hotel ¿No? Sí Por suerte Las casas De las provincias En el hospital Funciona un servicio De servicio social Y las casas De las provincias Generalmente Ayudan bastante Entonces Aquellos que vienen Les dan hoteles Les dan lugares En donde quedarse Además De la casa Garrahan ¿No? Pero bueno Eso no llega No alcanza En realidad Porque siguen estando En un lugar Que no es el propio Y los pacientes Inmunosuprimidos Lamentablemente Son tratamientos Muy largos Que llevan años Entonces Esa familia Que quedó allá Desmembrada Le va a llevar años Estar así Entonces Es todo un tema ¿Tu rol En ese caso? Escuchar Por más que hay Si hay psiquiatras Psicólogas Si hay escuela Dentro del hospital Escucharlos Escuchar La angustia Acompañarlos En eso Orientarlos Para que vayan A servicio social Darles ese sostén Ese apoyo Que ellos necesitan Para que puedan Hacer todos los trámites Para que tengan Lo poquito Que se les puede dar Y bueno Y escucharlos Y acompañarlos Acompañarlos Yo digo Con buenos modales Yo sé cómo trabajan Realmente sé cómo trabajan Por ejemplo El paciente Para que sepa La audiencia Inmunodeprimido ¿Está conectado A aparatos O posta dentro De una habitación Solo? ¿Cómo es? En la terapia intensiva Son terapias en esta ¿No? Puntualmente Son habitaciones Individuales Y generalmente Los chicos Que ingresan Allá adentro Los niños Que ingresan Tienen Sí Cuidados De alta complejidad Y están conectados A monitores Monitoreos continuos Algunos necesitan Asistencia respiratoria De algún Algún tipo De asistencia respiratoria Bueno Sí Necesitan Muchos cuidados Y el soporte ¿No? También El soporte De la terapia intensiva Muy Muy complejo Claro Mientras vos estás hablando Yo me hago una composición De lugar Tanto de la familia Como de ustedes ¿No es cierto? Qué ardua labor Quizá La enfermera Que queda Con el chiquito Bueno Que vino para una operación X Y que sabe que va A volver a la casa Es como que Y está compartiendo La habitación Con otros chicos Es otro tipo De enfermera En el caso Del tratamiento ¿No? Que Sí En este caso Es como muy Personalizado Porque estos pacientitos Están solos Adentro de la habitación Y está solo La madre O el padre Uno solo Porque necesitan Mucho aislamiento Entonces No tienen contacto Con el exterior El único contacto Que tienen Es El personal Médico Enfermero El personal De limpieza Los pocos Que ingresamos Adentro de la habitación A hacer algo El personal De limpieza Que entra A limpiar Los médicos Cuando entran A revisarlo Y la enfermera Que entra y sale Cada cinco minutos ¿Y vos ¿Por qué elegiste Esta profesión? Y Es un poco Es la vocación ¿No? Es Yo siempre digo Que para poder Hacer No trabajar Como nosotros Trabajamos Hay que tener amor Al prójimo Amor al prójimo Que lindo Porque solo así Uno puede llegar A atender A un niño O darle un abrazo Que a veces Una familia Una madre Un padre Solo necesita Un abrazo Exacto ¿Vos sabés que yo le digo A mis amigos Los profesionales De la salud Lo bueno que es Que cuando va un paciente Y el médico ya sabe Que lleva una carga grande La palmada en el hombro Que se perdió ¿No? Se perdió No todos El ser escuchado Ya tiene el 40% De cura Ese paciente ¿No? Porque la parte Psicológica Es muy Pero muy importante Sí Muy 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 importante Bien Y vos dentro Del servicio ¿Vos tuviste La posibilidad De elegir Ir a ese servicio O? Sí Sí Bien Este Yo tuve La oportunidad De elegir Cuando entré Al hospital Y hice un tiempo Recuperación de cardiovascular Y después Pasé a esta A esta Bien Yo realmente te digo Me quedaría mucho tiempo Charlando con vos Porque hay muchas preguntas Para hacerte Pero Lo que emana de vos Es que sos un ser humano Extraordinario Con una gran capacidad De solidaridad Y capacidad Para dar amor Que es lo que quizás Está faltando A mucha gente En esta época Sí Así que De corazón te digo Que te deseo lo mejor Y que vas a una carrera Brillante Que sé que la vas a hacer Porque sos joven Aparte Te digo que hagas Una carrera brillante Porque ya tenés Parte de tu carrera hecha Pero si te ves Muy jovencita Señores profesionales Nos tenemos que ir Agradezco mucho Al doctor Galimberti Al doctor Catalan Peleta Quiroga Al doctor Favaloro Que hace 17 años Que está en el programa Y con respecto A la audiencia Gracias Gracias por vernos Por escucharnos Y recuerden Los espero el próximo martes En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Deportes En Icomedios A las 14 Fútbol Al Rojo Vivo Con Franco Di Perna Te cuenta Toda la actualidad De Independiente Deportes de Avellaneda Deportes en Icomedios A las 20 Vélez Radio Vélez Radio Con Carlos Martino Y Diego Guitián Deportes En Icomedios